Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Ximena dos Santos y ya estamos aquí en la cafetería del 77 en el Centro Autogestivo 77 en Abran González, en la Colonia Juárez. Y ya saben, no dejen de venir y disfrutar de un buen trago, de un buen snack y también ver su obra de teatro favorita porque no se pueden perder las escenas que va a haber esta semana. Así que ya saben, Centro Cultural Autogestivo en Abran González, número 77, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México. Ya saben, no dejen de seguirnos en Generación Trans, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Les mando un besito y recuerden que próximamente en septiembre vamos a estar con Noche de Reinas. Así que ya saben, pueden venir a tomarse un café. Vean toda la gente divertidísima, comiendo riquísimo porque este lugar no solamente tiene magia, también tiene toda esa envoltura psicosocial y emocional que nos hace salir de la rutina y entregarnos a la pasión del teatro y salir de la vida rutinaria. Les mando un besito y ya saben, aquí seguimos bailando música, muy chévere y con un mojito que nos van a preparar. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!